Ya hablando así como de acción, o sea, las escenas de acción, la neta, la música sí es muy importante, en todas las películas, obviamente, pero aquí, no por decir que la música es buena, me refiero a Radiohead y me refiero a Florence and the Machine, no, güey, o sea, la música, todo, güey, el score completo, o sea, sí, ahora como que sí lo valoré mucho en esta película, güey, siendo que en otras películas, pues, me suenan unos violines totalmente genéricos, güey, que lo han de descargar Así de una plataforma de música No hay antifree Sí, no hay antifree Me pide mix sound Me pide mix sound, ahí estamos Maldito indio que nos robó Ahorita que hablabas de escenas de combate, solo hay una que fue para mí muy, muy memorable, que creo que es la, por la que hicieron para que así fuera Pues yo creo que todo, todo sabe, ¿no? Cuando entran Yo ya te estoy en tres, ¿eh? Pero bajo Y o sea, a lo mejor sí Una así como que es la... Cuando empiezan a pelear con las... La más icónica, güey Con las bestias... Una, güey Esa está chingón Yo creo que fue la más icónica, sí hay más, pero esa fue la que define la pelea de la película Esa es la mejor pelea Ajá Porque están todos, aparte están todos ¿Cuál de las bestias? Ya sé, güey, yo también estoy perdiendo Cuando ya se dejan venir todos, güey, así de que les dicen, vayan a este lado para que... ¿no? No, John Cena se va a cansar de este episodio Se va a robar la compu en esta edición, güey Cuando se vean los jueves del episodio Cuando se haya volvido a un chingón, güey, le pida a todos los de la nave, güey Que se vayan al... Esa sección, güey, donde están los guardianes y de que ahora le... El mezanín Sí, güey, lo dijo la vez pasado Vayanse todos contra ellos y ahí van todos, güey, todos los malos, güey Entonces hay una escena como de un pasillo, güey, donde ya... ¡Nimás hubiera dicho el pasillo! ¡Nimás de pasillo! ¡Nimás de pasillo! ¡Ah, ya! ¡Regresemos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, está bien, vergas esa, güey! Esa es la escena que marca la película ¡Ching, ching, 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 ching! Es que por el medio, muchos de los años, güey, así como están en 360 ¡Chulísima, ching, 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 ching! ¡Chilísima, ching! Me hubieran dicho algo, güey Esa es que, pero bueno, obviamente, como muchos, muchos malos no son... O sea, bueno, evidentemente humanos, güey O sea, no sé cómo grabaron eso O sea, que ya compararon, por ejemplo, con una escena que tomaron de una toma seguida porque pero yo mientras la estaba viendo dije no había conocido en este ver cómo están haciendo esto de los ingenios y me acordé así que habíamos platicado de yo wiki con cositas así de que se avienta en una toma y gente no sé cómo porque no son humanos si fue de martín y no es que si los puede hacer pero lo voy a tras pasándole por aquí la cámara ya si se veía bueno yo creo que se utilizan a personas reales y ponen de que le ponen puntitos y de chingadas así que la cara del malo porque de hecho vestidos así hacen todas las madres de ver si digo otra decía mucho ahí este malabares y todo sí pero yo el crackling que es hermano del james por ejemplo él hace todos los movimientos de rock que no es pero nada con que para que en la toma los de los defectos especiales aquí es donde tengo que poner a rocker que lo acaricia o aquí tengo que poner al monstruo de que le están dando una madre que está una referencia no más como hay referencias y yo creo que uno sale todavía de gente sí pero se sabe mucho entonces esa es la más icónica pero tú decías otras dos pues me gustó mucho desde que van rocket y peter quill ahí esté con el high evolutionary porque de la nada no recuerdo qué distracción hacen que de repente ya se abre y saca todas las armas cuando ya saca las armas fue ahí hasta aquí el torcito le queda chiquito de tanto está bien chido eso y que dice así mátalos o acábalos no sé qué le dice pinche si ese no sí 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 y después ya se viene esta del pasillo que está está muy chido porque ya vemos como que movimientos clásicos de rocket montado en grud y así que girando esta es clásica es el dúo dinámico sí ellos dos es este chubaca y chubaca y hansolo chubaca y hansolo sí exacto y ahorita que se hace de que dijo el dúo dinámico me daba mucha risa cuando decías que se va a morir mi mejor amigo se está morir mi mejor amigo y drax segundo que de hecho ahora que lo pienso yo creo que debieron de haberle metido mucha más emoción a grud con rocket porque ellos son el dúo dinámico no pero si hubo una escena larga donde grud se quedó a cuidar a rocket que siempre nomás se le quedaba viendo así en la cámara se le quedaba mucho y cuando recién está herido puta wey pobrecito grud me lo dejan así pura cabeza y aún así va con rocket y está así con una patilla y porque ahorita que decías de que yo nunca lo había visto como que triste a rocket o así frágil en al final de infinity war wey pues desaparece y rocket se queda y ahí no se ha escuchado chemito pero este que cuando dice papá o algo así y este güey de que la madre como que luego con su papá y ahorita que dices de eso también está al final dice algo lo que dice la primera vez la primera vez hay carón voy a gustar todavía más porque es todo dinámico desde la 1 se ve esa misma toma de ellos girando dando vueltas y disparando desde la primera vez en la prisión y es como que se hallan más chido ellos dos pero hubo dos escenas donde grud dice o sea lo dice en la clásica o sea es esa la de la película si lo dice cuando está en el carro pero no me acuerdo que hice una en el carro si seguro cuando va no te lo juro dije un buen momento sobre nunca hable seguros hace me se me hizo raro que dijera al pasar detecte esa y bueno la obvia de esta no lo habrá dicho muy claramente así porque no sabe así que no dice ninguna de las tres palabras pero bueno no sé no sé que era otra vez oye pero vamos a tocar la escena de estarlo de inflando sé que no te gustó toquemos y ya tres horas el episodio no digo la escena de espacio estuvo chida y nada más la última pelea aunque no sé como que el equipo que es chida pues fue la de high evolutionary que fue antes de lo de estar los dos a que está ya que está este roque salvando a todo mundo y todo es que los animalitos que bueno previo a que despierta roque de ese fue cuando todo otro huey o sea previo a que revive está muy cabrón cuando ya se siente muy como real esos gritos cuando muy cabrón cuando roquet llora cuando grita y llora de de laila y en esa de donde pico y también o sea seguir muy genuino y cuando ha resaltado por la habilidad es así igual este único no tanto y ahí sí a lo mejor porque lo tenemos más encaseado a comedia pero también ya nos damos cuenta que pero de hecho yo pensé que no pues ya no sé yo yo mi corazón ya no está dejando ir a rock a rock que recibe que pues ya otra vez volviendo como lo verdad que podría que sea feliz porque su pasado y donde fue que lo hiciera con la hilada o sea pues ya pero no se regresa que si se trompea poquito con la hilada y en su sueño pero si les gustaba el conejo a mí me daba miedo estaba frikicito o sea esta padre porque así la intención era como el juguete de toy story wey que es un bebé con las patas wey así de friki me recordaba mucho a esta si me incomodaba un poquito el fiat si 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 es incómodo pero esa era la intención si 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 o sea hacerlo y cómodo que se llamaba flor flor porque estaba el piso y se le dice que si como el amor de antes y la de la y y también roquet habla feo hay algunas palabras que dicen correcto no sé intencionalmente que dejaba evolucionar y lo corrigió una vez de que no creo que hice como que hice kent o y dice no nada más y le hace cara fea si me cae muy mal el villano me lo quería putear toda la peli wey cabrón y de la tierra como se llama la tierra counter air counter air que pedo wey pero también cuando o sea es el escenario que sucedería si llegan los marcianos y la chingada oye llegaron a grabar el martes ay no estoy bien no estoy bien o sea cuando se bajan y que peter trata de hablar con ellos y hasta le pasan a la casa ajá me dicen no me ve también no o sea siento que pudieron ahorrarse mucho de esa escena mmm se ira así un poquito si o sea siento que la regaron de más como que ay wey eso cortale al inicio que estaban mencionando eso la película pudo haber durado tres horas me refiero a que hemos visto cosas que las extienden sin sentido si claro y aquí se me hizo una buena película si 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 yo creo que lo hubieran podido cortar wey en esa escena claro que si ese estuvo o sea que va y llega y cual fue cual habrá sido la intención de que lo metan en la casa wey y que le digan ah si esa madre que se ve desde que llegaban y había una piramidota o sea que iban a estar los malos wey la intención era nomas apuntar hacia donde ir pero como dices llegando se ve y luego el mami de drags que si quiere atostar que si quiere atostar ah wey pero llegaron también o sea pinche así o sea no aterrizaron tan chido según yo venía como que en putiza no como fue ah no lo estoy confundiendo de hecho llegaron hacia la verga a la colonia así si si un chidrax dandole un pegatazo a la niña o sea si está chistoso pero más allá de eso o sea fue innecesario toda esa secuencia o sea quítamela y no le den no yo creo que nada yo creo que metieron esa escena porque ya ves que según esto programaron a esos seres para no ser agresivo como que para ser siempre como que amables y la chingada yo creo que lo metieron como que para mostrar de que hasta un pinche wey de otro planeta que no hablan ni su idioma como que ay pues te intenta ayudar pues los dejas a la casa la intención era que hicieran el recorrido wey desde ahí hasta allá porque van pasando y se dan cuenta de que pues también está bien jodida esa sociedad wey que está el pulpo ahí vendiéndole crack a los a los otros morrillos y que están los weyes madreándose ahí con un bar entonces ya chinga pues a poco esta era la sociedad perfecta entonces yo creo que por ahí va también la intención para que se dieran cuenta de eso si porque primero te presentan si como una sociedad porque están ahí como en la colonia y todos así pero ya después te enseñan de que pues es una sociedad también y por esa razón también ve este High Evolutionary que falló su experimento y que quiere hacer otro nuevo wey y parece que están bombardeando y pues se echaron al planeta según ya un chato loco si si si